¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están mis queridos bizcochitos y bizcochitas? ¿Cómo la están pasando el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, llenos de mucha salud y mucha felicidad como yo que estoy grabando un nuevo video de recetas ricas, sabrosas y deliciosas Mi nombre es Rai, sean bienvenidos a Panadero Blocks Pues así es mis queridos amantes de la panadería y la repostería rica y sabrosa El día de hoy les voy a compartir una receta bien sabrosa que me han estado pidiendo mucho en los comentarios de aquí del canal Vamos a hacer unas ricas y deliciosas rebanadas, unos plátanos, unas cariocas Todo eso sale del mismo pan, de la misma barrita de esta de bizcocho En esta ocasión voy a ocupar la receta de bizcocho que usé para las conchas en el video que les subí hace unos meses Se lo voy a dejar en la descripción del video el link para que corran a ver cómo se hace la masa del bizcocho Es la misma que vamos a ocupar en esta ocasión para hacer las barritas, para hacer las rebanadas de mantequilla, los plátanos y las cariocas Pero sin ningún problema pueden ocupar también la masita del pan de muerto para hacer sus rebanadas También pueden ocupar la masa de la receta de donas que les compartí hace unos meses También pueden ocupar la de los roles que les compartí hace poquito Pueden ocupar sin ningún problema la de muertos, donas y la de los roles La masa es muy parecida a la de bizcocho, o sea que pueden ocupar cualquiera de esas Corran a ver los videos, se los voy a dejar en la descripción del video para que vayan a ver cómo se hacen esas masas Y se animen a hacer estas rebanadas que quedan bien sobrosas Recuerden que si quieren alguna receta en especial déjenmelo aquí abajo en los comentarios del canal Yo los leo todos, los respondo todos Ahorita vamos a ver unos comentarios que me ha dejado la bandita panadera aquí en el canal Les agradezco mucho, de verdad me da mucho gusto leerlos Pues acompáñenme a ver lo que me escribe la bandita panadera Pues saluditos muy especiales para Becky Delgado hasta Francia que se animó a hacer el pan de muerto para su familia Gracias Becky, también a Lisbeth Elizalde hasta Ecatepec de Los Héroes, tercera sección Gracias mi fan número uno, Lisbeth Elizalde También a mi querido Juanjo que tiene su canal de recetas coreanas muy chidas Gracias Juanjo, saludos Un saludo muy especial para Guillerma Camarillo Gracias Guillerma, te mando muchos besos, muchas gracias por tus comentarios También un saludo muy especial para mi querido Roberto Nieto Hasta Xochimilco, gracias hermano por tus comentarios, te mando un abrazote Y un saludo muy especial para mi querida María Angelina Delgado Hasta Chile, saludos hasta Chile, muchas gracias Pues ahí quedaron los comentarios que me deja la bandita No olviden dejar su comentario, para mi es muy chido leerlos, contestarlos Pues sin nada más que agregar, vamos a continuar con el video del procedimiento Y la receta de estas ricas y deliciosas rebanadas, plátanos y cariocas Así que anímense a hacerlas, mándenme sus fotitos a este correo electrónico para compartirlas en el canal Mándenme sus resultados de como les quedan mis recetas Muchas gracias a toda la gente que me ha compartido sus fotos Y pues sin nada más que agregar, vamos a continuar con el video del procedimiento de estas ricas y deliciosas rebanadas de mantequilla Luego la gente dice que hablo mucho, que vaya luego luego a hacer el pan para ver como se hace Pues ya, vámonos a ver como se hacen estas deliciosas rebanadas Pues recuerden que el procedimiento para elaborar la masa de bizcocho se las voy a dejar en este video que subí hace unos meses de como hacer conchas Ahí vamos a aprender como hacer la masa de bizcocho Pues ya teniendo nuestra masa de bizcocho vamos a pesar unos pedacitos de 1.200 kg Y con la ayuda de un poquito de harina vamos a estirar hacia el frente y hacia nosotros la masita Vamos a enrollarla apretando al mismo tiempo con la palma de la mano Y nada más todo bien parejito vamos a enrollar y apretar Enrollar y apretar bien fácil, bien parejito, ¿vale? Para que queden bien bonitas nuestras barras Y nada más ahí va quedando Enrollamos, apretamos Yo meto las puntas para que quede lo más parejito posible Y vamos apretando, miren nada más, hay que apretar Casi igualito se hace en la rosca de reyes Próximamente video de roscas Bueno, vamos a seguir dándole forma a esta masita Apretando, enrollando y apretando, ¿vale? Ya quedó Lo vamos a colocar en una charola con la línea del cierre hacia abajo Miren, aquí está la línea del cierre Les las muestro para que vean donde está Pero tiene que quedar hacia abajo, ¿vale? Esto va a ir en la parte de abajo de la charola Un poquito de manteca vegetal Para que no se nos vaya a pegar nuestra barrita Y la vamos a acomodar así Nada más, bien fácil, miren nada más Podemos estirarla también Podemos enrollar nuestra barra sin la ayuda de rodillo Solo regular los panaderos Estamos más acostumbrados a hacerlo así Sin rodillo Nada más con las puras manos Vamos enrollando y apretando al mismo tiempo Y lo vamos haciendo parejito Y miren nada más Es bien fácil, también sin rodillo El único truco es apretarla bien Para que salga bien bonita nuestra barrita para rebanadas Y nada más que fácil Igual, el cierre hacia abajo Y lo colocamos en una charolita, ¿vale? Ahí está el cierre Y va hacia abajo en la charola Eh, ya nada más Le vamos a hacer unos piquetitos con la espátula Dicen que es para que se cosa más rápido Para que se cosa parejo Lo marcamos así con un cuchillo O una espátula Hacemos unos cortes Miren nada más Solo picamos en el centro, ¿vale? Vamos a esperar que fermente Que doble su tamaño Miren nada más Ahí quedó Ahí quedó, miren nada más Ya dobló su tamaño Ya está lista para el horno Lo vamos a barnizar con huevito Bien despacito Para que no se nos vaya a bajar Porque tiene aire adentro Si le hacemos muy fuerte Se bajan, se aplastan Despacito El huevo es para que no se reseque nuestro pan Si ustedes meten la barra al horno Sin huevo Se va a hacer resecar Y sale bien fea Siempre ponganle huevito Para que no se reseque el pan Yo lo voy a hornear aproximadamente Unos 22 minutos A 160 grados 170 en un horno de convección Son muy diferentes todos los hornos Pero siempre se coce A temperatura bajita Por aproximadamente 20-22 minutos Según el horno, ¿vale? Es más o menos lo que yo le dejo Le dejo 22 minutos Y así quedan estas chuladas Miren nada más Ya ahorita hay que dejarlas en fría Esta ya está fría Vamos a proseguir a rebanarlas Y miren nada más Es bien fácil Es aproximadamente lo de dos dedos O depende Usted como quiera sus rebanadas Si las quiere más grandotas No importa De una mano de grosor No importa Ahí está, miren Es bien fácil Ya estos pasos ya son bien fáciles Nada más hay que untarle Mantequilla Y azúquita por encima Ahí está Las rebanadas Mantequilla Ahí está bien fácil Bien rica la mantequilla Gloria Y lo vamos a poner sobre azúcar Nada más Ya es todo Es el único paso Para hacer las rebanadas Le voy a poner Unas cuantas más mantequilla Y ya después nada más Lo vamos a voltear En azúcar refinado Azúcar estándar Y ya quedan nuestras rebanadas Bien ricas y sabrosas Miren Este es el último paso Para hacer rebanadas El único secreto Está en el horno Mientras no se les aplaste Hay que dejarla Aproximadamente unos 22 minutos No las dejen menos Porque luego se aplastan Una forma de checarlas Es sumir el pan Y si regresa A su estado normal Es que ya está Si se queda sumidito el pan Es que le falta Bueno vamos a hacer unos plátanos Es lo mismo casi Pero en esta ocasión Le voy a agregar chantilly En vez de En vez de la bandejilla Le voy a poner chantilly A estas rebanadas Mucha chantilly Rica y sabrosa Crema batida Miren nada más A poco no se les antoja Estos ricos y deliciosos Plátanos Que va a hacer después Pues le vamos a agregar chocolate En la parte de arriba Por eso se llaman plátanos Porque se asemejan A los plátanos Con chocolate Que ven en las paleterías Tienen nada más Chocolate Ux Ahí están los platanitos Le podemos agregar Arriba nuez Le podemos agregar Granillo O chispas de chocolate Lo que ustedes quieran En esta ocasión Les voy a poner Poquita nuez Pero tiene que ser Antes de que seque Porque si no Ya no se pega La nuez O el granillo O lo que ustedes Le vayan a poner Bien fácil Mira Ahí están Plátanos Otra cosa que sale De las rebanadas Podemos hacer Unas ricas y deliciosas Cariocas Como son las cariocas Pues en vez de cortar Lebanadas Vamos a cortar la barra Por la mitad Como si fuéramos De una tortota Miren nada más Que chulada de barra Bien sobrecita Bien grandotota Que salió Un kilo doscientos Pese la masa Y ahí está Vamos a separar La mitad Como si fuéramos De un sandwichote Y le vamos a poner En medio La mermelada De nuestro gusto En esta ocasión Le voy a poner Mermelada y fresa Rica y sabrosa Fresa Es lo típico Antes me acuerdo Que le poníamos Chabacano A las cariocas Cuando yo estaba Más chavito Pero bueno Vamos a poner Esto de relleno Y en la parte De arriba La vamos a cubrir Con una rica y deliciosa Crema chantilly Miren nada más Que chulada Yo tengo las manitas Bien limpias Y aparte Estas me las voy a comer Yo Por eso lo hago Así con la mano Vamos a ponerle tantito Granillo A lo que ustedes Le quieran poner Arriba Por lo regular Se le pone chochitos O sea grajea de colores Pero es lo mismo Granillo de colores Y vamos a cortar Triangulitos Miren nada más Que chulada Estas son muy antiguas En la panadería mexicana Se llaman cariocas Yo creo que muchos No habían visto Como se hacen Pero ahí están Las cariocas Pueden sacar Muchas variedades De la misma barrita De bizcocho Miren que chulada Porque no se les antoja Estas saben Muy ricas La pueden rellenar De lo que ustedes quieran Hasta de la misma chantilly Arriba le pueden poner Noel Le pueden poner El pan de la moca Le pueden poner Granillo de chocolate Muchísimas cosas Se los dejo A su imaginación Miren nada más Ahí están Las cariocas Ricas Sabrosas Que más podemos hacer Pues unas rebanadas Unos plátanos Con crema pastelera En el mismo procedimiento Le voy a agregar Crema pastelera Rica y sabrosa Esta sabe muy rica A rompope Esta marca Se la extendemos Así bonito Coquetón Chulo Que se vean antojables Y el segundo paso Será ponerle Un brillo Que es para panadería Un brillo Que es para pastel Para las frutas Miren nada más Con una brochita Le voy a agregar Brillo Y coquetón Brillo para pasteles O para pan Lo pueden conseguir Le pueden poner miel Y unas rayitas De chocolate Acá locochonas Que se vean coquetas No deben de quedar Todas iguales La imaginación Es lo importante Aquí Ustedes le ponen La que ustedes quieran El chiste Tiene mucha variedad En la panadería Para vender más Háganlas en casita También Miren nada más Que chulada Ahí quedaron Todas las variedades Que podemos hacer De las barras De bizcocho Yo creo que Se pueden salir Más variedades Pero pues No sé No me sé muchas más Ahí dejen en comentarios Que más se pueden hacer De aquí Para yo también Aprenderte ustedes Que otras clases De panes Salen de las barras Bueno yo me despido Nos vemos pronto En el siguiente video Muchas gracias Por verlo hasta el final Mi nombre es Ray Les mando muchos saludos A todos Hasta pronto Chao Bye